Día diecisiete, bienvenidos a la tierra extrema, el lugar donde el futuro está en juego, la dimensión donde nadie te puede garantizar el mañana, porque aquí solo existe el hoy, el ahora, este momento, este instante, esa pelota que vuela, ese balón que va hacia ti, lo demás, lo demás no existe, no aún, no todavía, Rusia dos mil dieciocho reclama a los más altos, a los adaptables, a los resilientes y a los más flexibles, aquellos capaces de soportar la máxima tensión, de moldearse ante las altas temperaturas emocionales, a los que logran resistir los últimos cinco minutos, los que tengan el aliento para ganar en la última ofensiva, sí, porque Rusia dos mil dieciocho es ya el mundial del suspenso, el mundial de los finales trepidantes, el mundial del último tiro de esquina, de la última oleada, el último tiro libre, sí, el mundial de los desenlaces inesperados, porque son veinticinco goles los que se han marcado en los últimos cinco minutos de los juegos de la primera pase, el doble de tantos en ese lapso que en Brasil dos mil catorce, veinticinco goles de alivio y alarido, veinticinco goles rompecorazones, veinticinco goles de un total de ciento veintidós marcados, que alteraron radicalmente la historia, sí, en Rusia dos mil dieciocho se han marcado más goles en esos últimos cinco minutos que en cualquier otro periodo de los partidos, finales al estilo Hitchcock, guiones propios de Stephen King, duelos que concluyen en medio del asombro y el pasmo del desconcierto y el desahogo, además, Rusia dos mil dieciocho es hasta ahora el mundial más limpio de la historia, sin juliganismo en las plazas y con el promedio de faltas por juego más bajo desde Inglaterra, sesenta y seis, también es el que ha visto menos tarjetas rojas con apenas tres en cuarenta y ocho encuentros, Rusia tuvo la primera fase con más penaltis marcados, con una media de punto seis por juego, y por supuesto, también es el más vigilado de todos los tiempos, con treinta y tres cámaras por partido que ayudan a los árbitros y que han modificado catorce decisiones, así, con una copa del mundo inédita en muchos aspectos es como hemos entrado juntos a la ronda de eliminación directa, la tierra extrema, el sitio donde nadie te puede garantizar que habrá un mañana, el lugar donde el futuro esté en juego, la dimensión donde sólo existe el presente, el ahora, y donde cada minuto el gran hermano te vigila, como George Orwell lo predijo alguna vez. Gracias por ver el video.